El diputado Carmona, sí. Gracias, Presidente. Bueno, Presidente, yo iba a pedir que se acumulara a este expediente que propone, este es el tratamiento que propone el diputado Grandinetti, un expediente antecedente que es el 6754D del 2017, fue reproducido como expediente 605D del 2018. Y allí solicitamos al Poder Ejecutivo que disponga los recursos necesarios para continuar con la búsqueda y rescate del submarino Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre del 2017 y otras cuestiones conexas. Yo voy a pedir, Presidente, que el texto del proyecto sea modificado con los tres párrafos que propone el diputado Grandinetti, a los efectos de que unifiquemos el criterio, hemos revisado la propuesta del diputado Grandinetti y estamos de acuerdo. Quiero, Presidente, también muy brevemente reafirmar los conceptos que ha expresado el diputado Grandinetti. Y sobre todo descartar algo que se está diciendo que ofende a los familiares y nos ofende a los legisladores que integramos la Comisión de Lara San Juan. Se está intentando, Presidente, responsabilizar a los familiares de los tripulantes de Lara San Juan por las demoras en la contratación directa del equipamiento para la búsqueda. Y se dice que la demora está motivada en una presentación administrativa que realizaron los abogados de algunos familiares. Presidente, esa presentación administrativa fue realizada recién a mediados del mes de junio y, como señaló el diputado Grandinetti, el compromiso asumido por el Ministro Aguadro tiene fecha de 16 de abril. Incluso ya nos había anticipado que el tema había sido incorporado en el sistema comprar y que ya estaba en trámite que no más de 10 días, 16 de abril estamos diciendo, iba a estar concretada la contratación. También, en ocasión de la comparecencia del Ministro Aguadro a la Comisión Bicameral Investigadora, le pusimos a disposición gestionar desde el Congreso las autorizaciones legales que fueran necesarias, si así era imprescindible, nos pusimos a disposición de gestionar con los distintos bloques esas autorizaciones en el caso, creo que innecesario, de que fuera imprescindible y, sin embargo, el gobierno siguió con el argumento de que esto se cerraba rápidamente y no ocurrió. Por último, Presidente, yo quiero pedir sus buenos oficios. Quiero pedir sus buenos oficios, Presidente, porque esta mañana a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que están en la Plaza de Mayo, desde, creo que es Secretaría o Ministerio de Espacio Público de la ciudad, los amenazaron con el desalojo. Los familiares que están en la Plaza de Mayo están pidiendo que este tema se resuelva y han aclarado que cuando se resuelva se van a retirar de la Plaza de Mayo. Por lo tanto, Presidente, le pedimos sus buenos oficios para que, a través de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, se evite cualquier tipo de situación de tensión. Los familiares han sufrido una tragedia y a la tragedia se le suma este tipo de situaciones inadmisibles, de maltrato, de desconocimiento de sus derechos, en muchos casos incluso de ejercicio de violencia. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.